muy buenas camperetes y os traigo un nuevo vídeo aquí en model warfare y os traigo una partida brutal no podéis perderla suscribiros al canal porque vamos a tener mucho contenido de este porque ahora me estoy haciendo amigo del model warfare aunque haya muchos camperos pero bueno con partidas como esta quien no quien no le vuelve a gustar este juego así que nada os voy a dejar una partida ya os lo digo brutal brutal de las que me lo como no hace falta con el bandera el que más banderas coge creo que coge dos porque son las dos primeras y hasta ahí llegado el equipo enemigo y nada espero que os guste el vídeo me desreviento al respawn enemigo es una pena que si no los dos balls los vito en nuestro respawn prácticamente y no me ayudan un poco a la hora de darle caña en el respawn enemigo si no hubieran sido algunas bajas más lo sé pero bueno así que tiene más mérito las rachas que me hago en la partida y la cantidad de bajas creo que tiene más mérito porque no me ayudan mucho la verdad y pero bueno ahí está la ahí está la partidita quiero que la veáis por favor darle un buen like que estas partiditas no suelen salir a menudo no he visto muchas por ahí tampoco en internet en mapas tan grandes y nada espero que os guste darle un buen like y suscribiros si aún no lo habéis hecho porque vamos a tener mucho contenido call of duty y nada hasta pronto camperetes y activar la campanita mamones que la mayoría si perdéis mis vídeos por no tener la campanita activada un saludo de balapazuki para todos ah ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Tienen charles Hay que pillar a Fe, tío Venga, yo la cojo, yo la cojo Yo voy, cubrí, ve ahí como... ¡Dispara! He dado el talco, he venido con nosotros Vamos al tanto de los torrentes ¡Joder! ¡Tenemos charles! ¡Tenemos una torreta penginera en posición! ¡Tenemos un cazabiton en posición y listo para el despliegue! ¡Shh! ¡Aquí, Horsman! ¡Volvo para reabastecerme! ¡Vuelve a cazar! ¡Me están dando! ¡Ahhh, tío! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Tenemos un cazabiton de la esquina! ¡Vuelve a donde está! ¡Se muertes, muertos! ¡Vuelve a que ven! ¡Vuelve a que ven! ¡Ya estáis pasando! ¿Ahora qué? Ahora no se reís tanto? ¡I os de puta! ¿Me había hecho incorporarme del sofá? Ahora no nos vas a reír, ¿no? Para de reírse con esto, Dios de puta Daosu, por favor, no me rompa el respawn, cabrón Sate un poco atrás Campea más atrás Vamos a estropear la partida Mamón Vamos, inexorable Inesorable, ¿cuántas se han seguido alguna? 15 Joder, qué bueno 16 ¡Aaah! ¡Venga, hambre! Hijo de puta, 17 y me matan, tío ¡No! Vale Ay, qué cabrón, campero Venga, ¿qué le pasa? Este es mierda de avión Hijo de puta, que no te cargas nadie Hay que ver el avión de los cojones Que me podía haber llegado Sí, la barra esa Hay que ver el avión ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay! ¡Ahí, hijo de puta! ¡Ahí, comémoslo! ¡Cabrones! ¡Que me había hecho incorporarme en el sofá! ¡Ahí, ahí! ¡Cabrones! ¡Ahí voy a comerse a la puta Pazuki! ¡Conmigo no se juega! ¡Ya! ¡Copame! ¡Baja, cambio de respawn! ¡Cabrones! ¡A comerme nada, voy un tudo! ¡No lo voy a hacer! 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 ¡P weiterhinая! ¡Ahí se puede hacer! ¡Oh, verdad! Ahí lleváis un partido 66 bajas 8 muertes, no he tomado nada Pero tampoco he dejado que tomen Y espero que os guste el vídeo Si no os gusta esto, no os gusta Carlos Dutti Y nada Os vemos en el próximo vídeo Camperete No olviden darle un buen like Creo que me lo merezco No olviden suscribirse porque soy la bomba Nos vemos en el próximo vídeo Me lo he pasado de puta madre Editando el vídeo Espero que vosotros también lo hayáis pasado de puta madre Viendo como os revento el personal Y nada Hasta pronto Camperete Un gran saludo De Volapastuki27 Os espero en el próximo vídeo Dejo que acabe la canción Porque se lo merece He buscado un gran tema para este Gran velada Hasta pronto Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.